Hola, es la primera vez que voy a grabar un video, o sea que me disculpen si tengo algunas fallas. Estaba hablando con una prima mía sobre las nuevas tiendas que están abriendo, como H&M, Zara, Mangos, que son esas tiendas de bajo costo, Low Cost Brand, como le llaman en Estados Unidos. Son unas opciones maravillosas que tenemos hoy en día para podernos vestir bien, para que todo el mundo tenga acceso a lo que es la moda. Antiguamente solamente teníamos dos opciones, la opción barata y la opción cara. La opción barata, lógicamente, era obviamente barata, y la opción cara era inaccesible. Hace unos años, cuando estaba chica, escuché en mi casa a una muy amiga de mi familia, una condesa Jacqueline de Ritt. No lo hago por soltar nombres, pero era una persona icónica en el mundo de la moda y en el mundo de la sociedad francesa. Esta mujer dijo una cosa bien interesante. Dijo, yo vengo de un continente que va a pasar por dos guerras mundiales. Y los franceses hemos sido muy golpeados en esas guerras, sobre todo en la segunda. Y nos hemos acostumbrado a ser austeros. Por lo tanto, queremos vestirnos bien, pero con gusto. Compramos detalles modernos, cuando se da, y guardamos nuestra ropa antigua y jugamos con él. Eso es algo que yo lo tuve muy presente siempre y lo tengo presente aún. Y eso es lo que yo hago. Compro cosas bonitas de moda y las complemento con las cosas que tengo anteriores. Yo soy una chica, Olivia Palermo. Esta chica Olivia Palermo se viste sumamente bien. Tiene ropa linda, la combina estupendo, muy alegre. Y miren ustedes cómo ella también se viste con estas marcas baratas. Quisiera enfocarles en la foto a Olivia, vestida con un vestido igualito al que yo me compré en mangos. De chifón, color melón, con un cinturón. Ella lo combinó con un cinturón negro. Y yo, lo tengo exacto acá, lo combiné con un cinturón de seda negro y me lo compré para una boda. Y me lo pongo cada vez que puedo porque me encanta. Nosotros ahora hemos perdido un poco el sentido de lo que es exclusividad. Por ejemplo, seguimos mucho a Louis Vuitton. Louis Vuitton es una tienda masiva. Todo el mundo se lo pone. Vamos a un restaurante y podemos ver cinco carteras de Louis Vuitton iguales o parecidas. Y nosotros pagamos miles de dólares por ese tipo de carteras de una tienda que tú puedes encontrar una cola que da dos vueltas a la manzana, donde hay gente que te cobra por su espacio y donde te hace pasar de 20 en 20 como si fuera una feria. No necesitamos eso para vestirnos bien. Solamente necesitamos tener imaginación y fantasía. Hay chicas y marcas que venden cosas lindas y simple y llanamente tenemos que saber buscarlo. Hoy nosotros tenemos que aprender a hacer eso porque vestirse bien no significa gastar un montón de dinero. Las artistas, los aristócratas de todas partes del mundo, que antes estaban obligados a vestirse de diseñadores o de gente especializada, están dando la pauta y están enseñando a que uno pueda adquirir productos sin tener que desesperarse por estar a la última moda con cosas caras. Espero que les haya gustado esta explicación que les estoy dando. Yo creo que es algo importante para todos nosotros. Chao.